Hoy vamos a ver una técnica súper sencilla aplicada en cuatro pasos que te va a servir para evitar que tu perro ladre, se abalance o quiera atacar durante el paseo y te va a servir tanto si es reactivo o agresivo hacia personas, perros o incluso a objetos en movimiento. Hola, soy Manuel de Canine Service, psicólogo coach y entrenador canino. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de los nuevos contenidos. Y ahora sí, ¡vamos con el vídeo! La verdad es que muchos me estáis preguntando por el problema de los ladridos. Últimamente han habido un montón de comentarios. A mí más lejos te voy a leer tres. Podría leer muchísimos más, pero fíjate. Domitila dice, tengo un cachorro de cinco meses, lo recogí de la calle. Cuando lo saco a pasear, tira de la correa y cuando veo a un perro, ladre y se pone agresivo. La verdad, no sé qué hacer desde Perú. Bueno, un saludo a Domitila y también Margal y todo. Algo muy interesante lo que describe Mark, todos los que tenéis dos perros. Os voy ahora a comentar este par de casos porque os va a servir muchísimo para entender luego qué es lo que tenéis que hacer con todas estas técnicas o con la técnica de cuatro pasos que os voy a explicar hoy. Mira, Mark dice, tengo dos perros y se envalentonan el uno por el otro bastante a menudo cuando salimos a pasear. Se encaran con cualquier perro. Y si además el otro perro también ladra contra ellos, aún peor. No sé cómo será mejor trabajarlo. Ahora te voy a explicar, Mark, ahora os voy a explicar a todos. Y luego, Clara Sánchez, mi perro reacciona y me han dicho que los gos de altura son muy complicados por ser de trabajo. Mi perro tiene miedo y frustración. Bueno, pues Clara, sí, probablemente sea algo más complicado al ser un perro de trabajo, pero lo que te voy a explicar os va a servir. Y algo que quiero decir sobre los que tenéis dos perros es que primero tenéis que controlar el comportamiento de vuestros dos perros por separado y luego ya poneros a trabajar los dos juntos. Entonces, tenéis que centrar el esfuerzo sobre todo en tener más influencia vosotros sobre el perro que tiene más influencia sobre el otro perro. O sea, si yo no tengo más influencia sobre mi perro que mi perro sobre el otro perro, no me va a ir bien, ¿vale? El que más influencia tiene que tener durante el paseo soy yo. Para esto, la técnica de cuatro pasos os va a ir súper, súper bien. En tanto, si tenéis dos perros, como si tenéis cuatro perros, como si solo trabajáis con un perro y solo tenéis que salir a la calle a pasear con un perro. Así que, venga, vamos allá. Entonces, algo muy importante. Lo primero que vas a tener que hacer es aprender a desviar su atención y a romper el foco, a que haya una desconexión consciente por parte de tu perro y una reconexión consciente hacia ti, ¿vale? Esto es algo muy importante. Si no consigues esto, no te va a funcionar la técnica. Y luego te voy a explicar los pasos, ¿vale? Antes de seguir, déjame un comentario explicándome cuándo reacciona tu perro, en qué momentos reaccionas, delante de qué estímulos tienes más problemas para controlar esa agresividad o esa reacción descontrolada y desproporcionada que te está mostrando. Déjamelo abajo en los comentarios. Me gustaría saberlo y me va a ayudar a poder generar nuevos contenidos. Entonces, la técnica que te voy a explicar hoy se llama técnica de Lurin y la vamos a trabajar aplicándola al manejo de la reactividad o de la agresividad. Y te va a servir para que te puedas cruzar en la calle, pues con todos esos disparadores que hacen que tu perro reaccione e incluso se ponga agresivo, ¿de acuerdo? También la vas a poder utilizar en la escalera, en las zonas comunes, ¿vale? Muchos de vosotros vivís en bloques de ejercicios, de edificios, perdón, en bloques que tenéis que salir con vuestro perro, pues cruzaros por pasillos estrechos con otras personas, con otros perros, igual por las escaleras, y tenéis el problema de que no podéis gestionar el comportamiento de vuestro perro, también te va a servir. Entonces, se trata de una técnica de apoyo, una técnica básica, casi todos nuestros alumnos aprenden a utilizarla al principio de los programas. Evidentemente, en los programas de entreno, pues trabajamos con más técnicas y probablemente solo con esta técnica no vas a resolver todo el problema de reactividad que tienes o de agresividad con tu perro, pero te aseguro que para empezar a trabajar y para tener esos primeros resultados y para tener esa primera confianza de que, oye, voy haciendo cosas que me van ayudando a gestionar mejor el paseo, a gestionar mejor esas situaciones, problemas, es una técnica ideal. Y antes de seguir con el vídeo, un inciso súper rápido, y es que si quieres saber más sobre este tema, sobre el tema de hoy, y convertirte en uno de mis alumnos o que te ayude a solucionar algún problema que puedas estar teniendo con tu perro, puedes visitar la página que te estoy dejando por aquí arriba, también te la voy a dejar abajo en la descripción. Y ahora sí, venga, ya vamos con los cuatro pasos que te he prometido hoy. Pues venga, como te he dicho, es el luring aplicado a la gestión y el manejo de la agresividad o de la reactividad en los cruces, ¿vale? Con el disparador. Entonces, lo primero que vas a hacer es buscar un premio súper sabroso, lo que más le llame la atención a tu perro, o el motivador que más le guste, incluso lo podrías hacer no solo con comida, sino si le gusta una pelota, por ejemplo, mi perro en mi pasto alemán le motiva mucho más una pelota o algo de morder que la comida, pues se lo puedo hacer si me interesa con algo de morder. Me lo voy a poner en la mano, lo que más le motive, si es un pedazo de salchicha de Frankfurt, lo que sea, y simplemente lo que vas a hacer es entrenarlo a que siga tu mano con el premio, ¿vale? Te vas a poner el premio en la mano y vas a hacer que haga formas, ¿vale? Le vas a enseñar a que siga esto, simplemente esto, nada más, así de fácil. Lo vas a hacer en casa, en un sitio sin ningún estímulo distractor y evidentemente en un sitio donde no hay contexto emocional para tu perro. Puedes estar concentrando, iniciando este nuevo ejercicio que le vas a enseñar aprendiendo cómo solucionar el tema de seguir tu mano, ¿de acuerdo? Paso número 2. Vas a hacer lo mismo, pero ya en la calle o en un lugar problemático, pero sin disparador. Y cuando digo el lugar problemático o el lugar problema, me refiero, si tú ahora mismo estás teniendo el problema, pues en las escaleras de tu edificio, pues vas a hacer este ejercicio. Que él te siga por las escaleras de tu ejercicio un ratito, pero sin el disparador, sin situación-contexto, sin contexto emocional, ¿vale? Sin aquello que le pone nervioso. Vamos a ir poco a poco. Vamos a pasar ya al tercer paso. Paso número 3. Aquí ya vas a empezar a trabajar todo lo que has estado trabajando anteriormente, pero ya en la calle o en el lugar problema, pero lejos del disparador. Ahora el disparador empieza a aparecer, pero todavía está lejos, ¿de acuerdo? Y le vas a ir haciendo tomar confianza en este ejercicio y sobre todo desarrollando esa capacidad de desconectar de manera consciente del disparador y conectar de manera consciente contigo o con tu mano, con aquella propuesta que tienes para él. Vamos con el paso número 4. Y el paso número 4 no es ni más ni menos que ya vas a trabajar todo esto que habéis estado trabajando y aprendiendo en la calle o en el lugar problema, pero ya con el disparador mucho más cerca, ¿vale? Es una cuestión de práctica. Ves practicando, como ves, se pueden conseguir cosas muy, muy, muy complejas y muy espectaculares. Te aseguro que esta técnica bien utilizada te va a salvar de muchas situaciones incómodas y muchas situaciones desagradables. Por supuesto, como te he dicho, hay otras muchas técnicas que puedes ir aprendiendo para complementar toda esta gestión y este manejo de la reactividad o de la agresividad con tu perro, pero esta es una técnica inicial que, bien trabajada, de verdad te va a servir muy mucho. De todas maneras, decirte, no te desesperes. Puede ser que empieces a trabajarla, que te falte base, que tu perro no tenga trabajado, que tú y tu perro no tenéis trabajados unos buenos fundamentos, una buena comunicación, una buena escucha activa, ¿vale? Pues tendréis que trabajar todas estas bases y todos estos fundamentos para que tu perro realmente entre en la propuesta que le estás pretendiendo transmitir o proponer. También son cosas que necesitan de un tiempo. No te creas que ves este vídeo, haces cuatro veces esto y te va a funcionar. No, en muchos casos no. Vas a tener que trabajar un poquito, ¿de acuerdo? Así que nada más, espero que te sirva mucho. Si te sientes estancado o has probado ya varias cosas que ves en los vídeos por aquí en YouTube pero no acaba de funcionarte y estás decidida o estás decidido a solucionar tu problema, puedes visitar la página web que te estoy dejando por aquí arriba y también te la voy a dejar abajo en la descripción. Ahí vas a ver mi programa de entreno paso a paso, un programa con el que he ayudado a más de 4.000 alumnos. Y para todos los que estéis interesados en recibir mi ayuda de manera presencial, y os podéis desplazar a la provincia de Girona, aquí en España, en la tarjeta de por aquí arriba. También os voy a dejar acceso a toda la información, también abajo en la descripción. Y bueno, pues nada, te agradeceré mucho que si te ha gustado este vídeo te suscribas, también que lo compartas para ayudarme a que el canal siga creciendo y yo poder hacer más vídeos como este todas las semanas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Chao.